Y ellos van a posición, Mitch se queda aquí conmigo y Estrellas a bailar. Hoy he regresado hasta tu puerta que me dieras otra oportunidad, sé que no me quieres junto a ti, pero te imploro, piénsalo una vez más, no, yo solo quiero estar contigo y me engañaste, ya no quiero llorar, mi amor, lo vendo caro y tu cariño me maltrato, solo quiero olvidar, solo contigo es que yo soy feliz, y es que a tu lado yo quiero vivir, pero una sombra de fatalidad, hoy nos aleja en un aviso, como quisiera que estuvieras conmigo, aquí estoy yo, dame otra oportunidad, abrázame, no quiero ser solo amigo, dame tu amor, yo quiero ser algo más, y vivir por ti, y soñar por ti, aquí estoy yo, ¿Qué tal? Mitch, vente para acá con nosotros, por favor, Lore, qué bárbara, vente por favor, no, pues con estas amigas a cualquier competencia, sirve, no, qué bárbara, vente para acá, vente por favor, mi Andy Legarretz. Lore, ¿tú eres actriz? Soy actriz. ¿Y bailarina profesional? Pues yo bailé hace muchos años, y como que cuando me avisaron, dije, no, pues, hay que quitar el óxido, pero... No, 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 no. Oye, ¿y en qué, dónde venden ese óxido, mi reina? Porque el mío, nomás no. Sí, qué barbaridad, qué impacto, Lore, lo que acabamos de ver fue precioso, qué presencia, al principio tengo que aceptar que jalaste mi mirada todo el tiempo, y de pronto vi que mi Silberio lo estaba haciendo también muy bien, o sea, sin duda, se acoplaron increíble, llegaste a sumarle muchísimo también, me preocupa esta parte que no sé si eres como súper pro, ¿no? Pero lo que vi, me pareció maravilloso para sacudir a todos. Exacto, exacto, todos los que están en la competencia han de ver, ¡oh, oh, oh, ok! ¡Latin! Digo, yo no dudo que seas actriz, pero yo creo que eres más bailarina que actriz, porque esto no lo hace cualquiera. Obviamente, Silberio ha tenido a varias parejas, pero yo creo que ninguna del nivel que tienes tú bailando. No sé si sea desventaja o sea una ventaja, bueno, obviamente es una ventaja, pero tú no tienes la culpa, Silberio. Tú ibas a bailar con Sugei, Sugei se fue, vino Michelle, por diferentes circunstancias no puede bailar Michelle. Ahora entras tú, Lore, y yo no tengo más que decir que esto que acaban de hacer fue un tipo freestyle y estilo ballroom, también podría decirlo. Algo de chacha también vi aquí, vi excelentes líneas de tu parte, Lorena. Y tú, mi querido Silberio, no desentonaste, pero para nada. Ahora, te voy a decir algo, ¿eh? En este caso, para mí, lo que ella quiere, pues es una gran bailarina para Silberio, en este caso. Yo nada más quisiera saber, viene nada más a apoyarte en este o algunos bailes, o se va a quedar o vuelve Sugei. ¡Qué sé, qué sé! Eso es lo que yo quisiera saber. ¡Qué sé, qué sé! ¿Sabes qué? Ahí sí. Porque si se va a quedar, entonces ahora sí va a estar muy difícil para las demás parejas. ¡Baila con las tres! Yo digo que baila con las tres, digo, opino. Oye, si a nuestro... ¿Público qué? Ay, ahorita les dijo quién estuvo bailando con tres también. Sí, es cierto. Bueno. ¿Quién estaba bailando con tres en la otra competencia? Huicho Domínguez, Huicho Domínguez, Bárbara Torres. Y también cuando concursaron para conseguirle pareja a este... a Oscar, claro. Exacto. Bueno, eso es lo único que quisiera saber, a ver qué pasa más adelante. Vamos a ver qué pasa. ¡Ema! Pues qué barbaridad, para mí ha sido precioso este momento de ver una lindísima bailarina, sí. Y que ojalá, ojalá, y la vieran todas las muchachas participantes, todos los participantes, para que se inspiren. Esto es como una exhibición de inspiración para todos los participantes. Y para saber, Silverio, que sí, tienes una casi de tu estatura y que hasta te viste mejor, sí. Y tuviste que responder, eso es un poquito, un gran estímulo para ti, pero que obviamente, pues sí se me haría injusto que estuviera una profesional con un muchacho que está haciendo su mejor esfuerzo. Para los demás, ¿qué haríamos? Tendríamos que conseguirles parejas y bailarines profesionales. Estaría como muy disparejo, no sé. Para mí fue espectacular y muy bonita. Felicidades, Lauren, muchas felicidades, porque muy lindo, subiste mucho el nivel con Silverio, que andaba ahí todo para abajo. Precioso, bien. Elisa Carrillo, por favor, tu crítica. Bueno, la verdad es que fue magnífico verlos a los dos, una gran energía. La verdad es que lo disfruté, Lorena, felicidades de eso de llegar ahorita y prepararte y salir al escenario y brillar. Tienes una mirada bellísima, una figura linda. Los dos, Silverio, qué gusto, estuvieron muy coordinados. Y yo sé lo que es cuando a veces tienes que cambiar de pareja. Y creo que lo hicieron de una manera fantástica. Los felicito a los dos, todas las cargadas, todas sus líneas muy lindas. Entonces, creo que es también, justamente como dice la maestra Emma, un gran ejemplo para todos los que los están viendo, de cómo es que también uno se puede adaptar muy rápido a una nueva pareja. Y bueno, creo que fue importante la manera en que la energía que le diste, Lorena, a Silverio, él respondió muy bien. Había realmente un juego entre los dos, en sus miradas, en su energía. Los felicito y bueno, que sigan brillando y vamos a ver qué va a pasar con Lorena después. Gracias, Elisa. La calificación, Elisa, ¿no va a calificar? Quería yo recalcar y agradecerles también a todos sus comentarios. Tuvimos dos horas para ensayar. ¿Qué? Felicidades. Y creo que, digo, eso fue lo más cañón, pero bueno, creo que lo sacamos. Y yo muy agradecido también por estar acá. Qué bárbaros. Y a Memo y a Cintia, los coreógrafos, porque esta coreografía la montaron con el alma, con el corazón. Y yo, de nuevo, muy triste por no poder pasar. Te esperamos, nosotros te esperamos. Felicidades, Lore. Vamos con la calificación, Leda. ¿Cómo calificamos? Es que son de 10. O sea, la cosa es que son de 10. Pero yo no sé si... ¿Qué dicen? O sea, no sé si esto le parezca o qué. Pues es que hoy por hoy son de 10. Yo quisiera ver la igualdad de circunstancias porque también no es parejo para las demás parejas, pero yo estoy aquí calificando el baile y el baile para mí, lo siento mucho, pero es de 10. Yo también califico el baile, pero se me hace, ahora sí, para los que dicen que tengo preferencias, sí se me hace injusto que una profesional tan bella como ella levante el nivel de él, pero no le puedo dar a él 10. Pues, perdón, le voy a dar el trabajo de la pareja invitada, sí, le voy a dar un 8. 8, que para la maestra y de parte la maestra es un 10. Gracias, Miche, mucha suerte, vamos a estar pendientes de ti. Se va con 28 puntos, Silberio. No sabemos qué va a pasar con Lore, va con Escalona y...